La pregunta la va a responder primero el candidato Arauz. Recordamos que para la respuesta tiene un minuto y medio para la exposición. Sobre las relaciones internacionales, ¿cuáles serán sus prioridades fundamentales? ¿Con qué grupos regionales, organismos internacionales y multilaterales tendrá más estrecha colaboración? ¿Y en qué términos se dará esos intercambios y negociaciones? ¿Cuál es su principal propuesta de política migratoria? Y específicamente, ¿cómo piensa integrar y regular la migración de los hermanos venezolanos, que es el grupo más numeroso en el país? ¿La presión del servicio de deuda es posible que exija una mayor producción petrolera en tal contexto? ¿Ampliaría usted la frontera petrolera en el Yasuní? Y de ser ese el caso, ¿cómo evitaría la afectación de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas? Candidato Arauz tiene un minuto y medio. Hace pocas semanas volví a los Estados Unidos. Recuerdo que yo vivía ahí, estudié ahí, trabajé ahí. Me reuní con nuestros hermanos migrantes. También me reuní con los bancos de inversión, con el Fondo Monetario. Acordamos las prioridades de desarrollo para nuestro país. Defender los derechos de los migrantes, mercado para acceder a nuestras exportaciones y también acceder a ese conocimiento científico. La campaña del señor Lazo sigue instalada en el miedo. Repiten a cada rato un mensaje que no ha funcionado. Ya van 12 años con el cuco de Venezuela, el cuco de Maduro. Aquí voy a ser muy claro con el país. Ecuador tiene que labrar su propio camino, su propio camino, sin estar sometido a nadie, ni al uno ni al otro. Debe recorrer su propio camino observando lo que otros países hacen bien, como Uruguay, como Noruega, como Costa Rica en lo ambiental. Ecuador, que me imagino, es el Ecuador amigo de todos los países del mundo, sin ser sumisos a nadie. Por eso debemos establecer acuerdos internacionales, pero con equidad, para no tener que depender de alimentos importados, por ejemplo. Aquí hay dos modelos. Uno que busca generar trabajo en el Ecuador y uno que busca exportar capitales a Panamá y a Miami. Gracias, candidato Arauz. Candidato Lazo, inicia sus 30 segundos para interpelar. Parece, Andrés, que tienes una obsesión con el tema bancario. Te voy a recordar a ti y a muchos. En mayo del 2012, yo renuncié a la administración del Banco de Guayaquil. Desde hace ya una década que no estoy, no soy un administrador bancario. Y el día que tomé esa decisión, opté por el Ecuador, porque el Ecuador me importa más que el banco, que te quede claro. En materia de relaciones internacionales, debemos estar en alianza del Pacífico, Andrés. Gracias, candidato Lazo. Candidato Arauz tiene un minuto para responder la interpelación. Qué bueno que sus asesores le dijeron que no se olvide de responder esa pregunta, que era clave. Pero bueno, ahora tenemos que trabajar en la regularización de los migrantes venezolanos. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, respetando primero el derecho al trabajo de las familias ecuatorianas. Pero segundo, los derechos humanos, los derechos de la niñez de los pequeños, que no tienen por qué asumir la responsabilidad ni de sus padres ni de los problemas geopolíticos. Vamos, sí, a avanzar en una política petrolera mucho más responsable con el medio ambiente, responsable con la zona intangible del Yasuní, pero siendo responsable también con la economía del Ecuador. Tenemos que obtener esos dólares, tenemos que refinar ese petróleo, tenemos que industrializarlo en nuestro país para poder seguir generando más trabajo en el Ecuador. Trabajaremos en ese sentido. Candidato Lazo tiene 30 segundos para su contrarréplica. Andrés, no mientas otra vez. Tú fuiste funcionario del gobierno de Correa, que primero quería conseguir dinero para un fideicomiso y proteger el Yasuní. Ustedes ya lo intervinieron, el Yasuní. Y además no permitieron una consulta popular de los Yasuníos. Por lo tanto, hay un gran signo de interrogación sobre ti, porque cuando fuiste funcionario del gobierno de Correa en 10 años siempre te quedaste callado sobre estos temas. Gracias, candidato Lazo. Candidato Arauz tiene un minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. Nosotros vamos a trabajar por el bien de los ecuatorianos. Nosotros vamos a firmar acuerdos comerciales solo cuando le convenga al Ecuador. Nosotros vamos a proteger la producción nacional, considerando la soberanía alimentaria para que los campesinos de provincias como Los Ríos no tengan que estar sometidos a la libre importación de alimentos que quieren llegar de otros lados. Esa es la política que quiere impulsar el señor Lazo. Una política del bobo aperturismo que destruya a nuestro país. Nosotros vamos a sostener la economía y el trabajo de los agricultores ecuatorianos. Eso ténganlo por seguro. Esa es nuestra garantía. A nivel internacional, no hay por qué plantearse un dilema de uno o el otro. El Ecuador tiene que ser amigo de todos los países del mundo. Y aquí, como el resto de la humanidad, tenemos que llevarnos alrededor del intercambio científico, cultural y comercial. Gracias, candidato Arauz. Ahora vamos para que el candidato Lazo hable sobre la pregunta del quinto eje. Repetimos la pregunta planteada al candidato Arauz. Sobre las relaciones internacionales, ¿cuáles serán sus prioridades fundamentales? ¿Con qué grupos regionales, organismos internacionales y multilaterales tendrá más estrecha colaboración? ¿Y en qué términos se darán esos intercambios y negociaciones? ¿Cuál es su principal propuesta en política migratoria? Y específicamente, ¿cómo piensa integrar y regular la migración de los hermanos venezolanos, que es el grupo más numeroso en el país? La presión del servicio de deuda es posible que exija una mayor producción petrolera. En tal contexto, ¿ampliaría usted la frontera petrolera de Ingliazuní? Y de ser es el caso, ¿cómo evitaría la afectación de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas? Recordamos al candidato Lazo que tiene un minuto treinta segundos para responder. En materia de relaciones internacionales, la piedra angular es el interés de los ecuatorianos. En mi opinión, debemos de suscribir acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la China, con Japón, con todas las regiones del mundo. De manera especial, países y economías tan grandes como la India, Indonesia, Emiratos Árabes. Y tenemos que tener claro en este objetivo, más banano en el mundo es más empleo en el Ecuador. Más flores en el mundo es más empleo en el Ecuador. Y tenemos que tener claro también que la gran oportunidad para los ecuatorianos está ya. Siete mil cuatrocientos millones de habitantes en el mundo, Andrés. No pretendas encerrarnos entre diecisiete millones de ecuatorianos, que vas a hacerle un grave daño a las futuras generaciones del Ecuador. Nuestra agenda de relaciones bilaterales tendrá siempre por objetivo cuidar el interés de los ecuatorianos que viven en el exterior. Vamos a llevar a cabo un proceso ordenado de este problema humanitario con los venezolanos. Pero seremos claros, condenaremos estas dictaduras, estas narcodictaduras, que son las que han ocasionado la gran migración de venezolanos, no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Vamos a tener que actuar con el corazón, pero con mucha cabeza, para condenar las dictaduras. Gracias, candidato Lazo. Candidato Arauz, inician sus treinta segundos para interpelar. Bueno, aquí parece que están hablando en el contexto de la Guerra Fría, cuando nosotros lo que necesitamos es avanzar hacia el futuro. No podemos avanzar al futuro con ideas caducas del siglo pasado. Yo le pregunto al señor Lazo, en términos de réplica, ¿qué opina sobre el protocolo de Nagoya? Candidato Lazo tiene un minuto para su respuesta. Andrés, en nuestro gobierno respetaremos la democracia de la región, pero no nos podemos quedar callados como tú estás callado frente a la dictadura de Maduro en Venezuela. No nos podemos quedar callados con la dictadura de Nicaragua. Las relaciones internacionales tienen que ser claras. respeto a los derechos humanos, respeto a las garantías de cada ciudadano en su país. Tenemos que condenar esas dictaduras, porque no podemos permitir en la región el contagio de aquella mala práctica, de los que no respetan las funciones del Estado, que hacen fraudes permanentes para quedarse eternamente en el poder. A ver, Andrés, te sonríes, porque te gustaría que eso pase en el Ecuador. Pero aquí estamos nosotros para impedirte a ti y a tu padre político que regresen al poder en el Ecuador. Candidato Arauz tiene 30 segundos para su contrarréplica. Veo que no sabe lo que es el protogolo de Nagoya. Es uno de los instrumentos del siglo XXI para poder ir a una explotación racional de la biodiversidad ecuatoriana. Ese es el tipo de relaciones internacionales que necesita nuestro país. Explíquenos también, señor Lazo, ¿por qué ni siquiera su casa está a nombre suyo? La casa de San Borondón y la casa de la playa. Ni siquiera sus autos están a nombre de usted, sino a nombre de empresas fantasmas en paraísos fiscales. ¿Qué va a hacer sobre eso? Candidato Lazo.